Muy feliz de estar aquí con todo este equipo del Club 2030 y el programa Luz del Sol donde han estado comprometidos en todas las políticas sociales que hemos venido desarrollando en cabeza de nuestro alcalde Ritter López. Esto se debe, pues, lógicamente gracias a esa voluntad de nuestro alcalde en esa inversión social que se ha hecho en esta administración y donde Club 2030, todo su equipo y principalmente la doctora Paola Herrera han sido fundamentales en todos estos procesos. Con ellos construimos la caracterización que se hizo en el 2012 de las personas en situación de discapacidad con el acompañamiento del Ministerio de Salud y hoy ya tenemos una política pública que próximamente va a ser llevada al Consejo para que sea una política social de municipio lo que tiene que ver con discapacidad. Hemos venido trabajando en un convenio donde se atienden 130 niños y niñas, adultos y jóvenes de discapacidad cognitiva en lo que tiene que ver con la atención, con la habilitación y rehabilitación de educación en competencias laborales con estos niños. Igualmente tenemos en programas de discapacidad que hemos venido realizando el convenio con Morelco que se trabajó también en lo que tiene que ver la parte deportiva. Tuvimos el convenio también de las prótesis que precisamente Club 2030 tuvo un reconocimiento a nivel internacional y hoy se lo quieren pues lógicamente pasar al señor alcalde a hacerle ese reconocimiento por ese compromiso donde se hizo el proceso de donación de 100 prótesis Alianza Club 2030, Alcaldía y una fundación de Medellín, Majavir donde tuvimos la oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas que tenían esa discapacidad física y donde hoy ya es una realidad. Pues feliz de todos estos procesos que hemos hecho, esto es gracias, vuelvo y reitero a la voluntad del señor alcalde y lógicamente de todos estos jóvenes que hacen parte de esta directiva del Club 2030 muy especialmente a la doctora Paola Herrera, igualmente a mi equipo de trabajo porque esto no solamente es Francia Ceballos Valdez sino un equipo de trabajo y allí en todo este proceso de discapacidad el doctor Diego Fernando Rebolleo que me ha venido acompañando y lógicamente aspiramos que estas políticas públicas sociales sean una herramienta pues lógicamente para continuar todos los procesos y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad ahí también tenemos otras alianzas que hemos venido trabajando en lo que tiene que ver con la plataforma de señas donde ustedes por eso han visto que en los eventos tenemos siempre la presencia del intérprete igualmente con lo de áreas tipológicas, también tenemos ayudas técnicas, el banco de ayudas técnicas lo creamos también para poder dar, hicimos entrega de muletas, de sillas de ruedas, de bastones entonces tenemos también otro programa de quimioterapia para los niños con discapacidad cognitiva donde les permite hacer un proceso de habilitación y rehabilitación entonces podemos ver algo como hemos avanzado en todos estos procesos hemos hecho muchas cosas pero sé que también nos quedan faltando varias porque todo en lo social no podemos decir que ya está todo hecho esto pues lógicamente con la directriz y el liderazgo que ha tenido nuestro alcalde en la inversión social y en esas políticas sociales en el municipio de Palmira Una labor total, una misión cumplida, ¿qué más viene para la doctora Francia Ceballos? Bueno, ahí estamos, este mes ya paso mi renuncia voy a poner a consideración de los palmiranos mi nombre para el consejo y pues espero poder estar desde ese escenario lógicamente darle gracias a Dios por tener la oportunidad de estar en todo de haber estado en todo este proceso y tener la oportunidad desde allá de continuar todos esos procesos sociales todas esas políticas sociales en el municipio de Palmira ¡Gracias!